Bueno pues, hay ciertas cosas que hemos tratado como de hacer que creo que son no solo colombianas, sino cualquier otra banda debería pues estar haciendo y es como invitar gente a que vayan a tus conciertos, tratarse de mover por las redes sociales que es como el espacio más apropiado pues para eso y obviamente dar todo de sí y plantear su propuesta en su máxima expresión.